Hey, chay, chachay Y aquí Rewsplay En un nuevo gameplay de Minecraft estamos con el señor Víctor y con dos pulgas chiquititas Mondongo y Kimba ¡Hola con todos los carrapatos! ¡Vámonos! ¡Ay, joder! ¡Me he tirado! Se ha muerto, chaval, que tontísimo En el día de hoy chicos, hemos venido a un reto increíble donde tendremos que construir dos casas en miniatura, ir a por equipos vale que será el equipo de mondongo y timba versus victoria de un play vamos por cinco reos tenéis jajaja tenéis en el inventario una pizquita roja que si le dais un bocado se hace pequeño mira una pizquita de chocolate como una si si con un trocito de chocolate pequeñito no pero creo que le he dado un bocado demasiado grande que pero ¿dónde está? ¿dónde está el viento? no te veo ¿dónde está el viento? ¿dónde está el viento? ¡oh! ¡míralo! ¡está aquí miradlo! vale yo voy a hacer una casa mini ¿vale? me encargo de la parte de abajo no Víctor no jajaja vale y también tenéis por aquí un cincel ¿vale? que es para poder romper van a aceitarte todos los chiquititos sí un cincel para poder romper todos los chiquititos pues nada chicos vamos a construir dos casas seguramente que ellos hagan una noob porque no tienen ni idea si seguro seguro y mira voy a cerrar eh si se cierra hasta luego Víctor o sea hasta luego Timba y adiós oye vale pues tenemos el tiempo justo necesario y suficiente para la construcción y el tiempo empieza en 3,2,1 ya a construir vale vale yo tengo una idea Víctor tenemos que hacer ehm una construcción pues pro de esto ¿vale? pero que es pro de verdad Rius sí sí tiene que ser pro pero eh eso es pro papo ah bueno ah no le he puesto solo como una capa arriba es verdad me gusta me gusta la idea porque porque mi idea era que hiciéramos una casa y debajo hiciéramos como un pequeño subterráneo vale vale un búnker un búnker un búnker nosotros escúchame Víctor se ríen mucho pero se ríen ahora que aún no van a saber ahora que no han visto mi búnker tu búnker un búnker un búnker uyyy que pedazo de Bologón vale Tímba y tú que van a hacer Tímba hoy yo voy a hacer la mejor casa de Europa de Europa espera espera a ver Rius como que que casa va hacer Tímba ni que yo no estuviera en el equipo a ver es que doy por echo doy por echo Mondongo que a ti no se te da muy bien ahhh que no yo que os voy a hacer os voy a hacer un pedazo de Bologna os vais a enterer de Bologna el Mondongo está por ahí se en el tiempo que he pesado con el Bologna oye oye Mondongo o sea perdón Víctor puedo bajar a ver como vas Sí, pero no tengo nada arriba Pero puedes bajar si quieres, eh No has hecho nada, Ud Me estoy vaciando el volón Uuuu, me gusta lo que haces Y como piensas, algo has hecho No, pero, ¿qué os lo he hecho? Eh, ¿qué están haciendo, Víctor? Que he escuchado agua Mira, mira, ven, ven aquí, ven aquí, ven aquí He hecho un foso Ah, a ver Uuu, ¿quiere ser el mega foso? Uuuu Un mega foso, mira, mira Uuuu, me gusta la idea del foso Foso, y aquí arriba Podéis ser lo que he escuchado Uuu, me gusta la idea ¿Qué? ¿Te encanta? Uy, vamos, vamos, vamos Vamos a dejarlo Sí, vamos Vamos a ir, no sé Vamos a subir para nuestra casa Oye, creo que voy a hacer un foso de agua No sé, me he inspirado ahora ¿Sí o qué? Eh, pues que nos están copiando Eh, que nos están copiando Que no, que no Que me he inspirado ahora ¿Esto qué es? Voy a poner un bloque de diamante, vale, aquí Eh, que nos están copiando Y lo vaciamos por dentro, ¿vale? ¿Qué? Dios, tienes algo Oye, algo Espera, espera, Riu, Riu Si en vez de agua pongo lava en miniatura Mira, esta es lava de un pixel ¿Hay lava? ¿Hay lava en miniatura? Otra vez nos vuelven a copiar ¿Pero esto qué es? Esto es lava de un pixel Ahora, 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 ahora Ahora, 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 ahora Oye, ¿esto es una casa o es un bunker? ¿Qué hay que hacer? Es una casa, es una casa Hay que construir, hay que construir Pues que yo en mi casa no tendría un foso de lava En la entrada, pero bueno ¿Qué no? Pero tú porque no tenés ni idea Hay que hacer algo que le guste mucho ¿Por qué? Eso iba a decir yo, ¿por qué? Pues para que nos votéis Lo que te van a votar son los suscriptores No nosotros, tonto Ah, que nos van a votar Pues votarnos bien, votarnos bien Ah, mi, ahora todo tiene sentido Me voy a currar de verdad Mira, voy a hacer la parte de abajo de madera, Riu Ah, vale Esta maderita aquí No, me pongas solo por aquí, por favor Sí, voy, voy, voy Estoy en ello Qué bajo el timba Solo que pedir, ¿eh? Es que no hace nada Está todo todo quieto No hace más que pedir el timba este, ¿eh? Es el que me ha estado trabajando Pero tú me vas a trabajar Mira, Ritón, aquí para dormir, ¿vale? No, aquí abajo, ¿no? Aquí en las habitaciones Ah, abajo, ah Oh, madre Claro, esto tiene que ser el salón Esto tiene que ser el salón Y la sala del trono, papá Ah, vale, hay que hacer un trono Hay que hacer un trono Lo hacemos de oro, de oro, de oro Lo están copiando en todo Venga, venga, hazlo, hazlo, hazlo Sí, yo también Pero ¿qué es copiando? Pues si no sabemos qué tenéis Exactamente, déjalo Por saco Claro Claro, sí, ahora tenéis un salón de oro, claro ¿Y qué más? Pues sí No, porque nosotros somos los del reino más rico Ah, y una esmeralda, una esmeralda, una esmeralda, Víctor ¿Pero qué esmeralda? Esa, si parece slime ¿Qué es esto? Uh, slime Es una esmeralda, Víctor Así, es así, es así Pero que es por ahí, parece slime Yo voy por esto aquí ¡Eso! ¡Saldú! Si es que me estoy poniendo un poquito enfermo Tengo que hacerle un hospital a nuestro, nuestra casa Justo también lo que estábamos construyendo Joder, macho Es que nos estamos copiando de todo, eh, Víctor Ah, vale Yo creo que están mirando, eh Están mirando Vale, Víctor, espérate un momento Porque tú le has hecho la carrera por un lado y yo para el otro, ¿sabes? Hemos coincidido un poco Bueno, venga, va a las habitaciones, Víctor Yo voy a hacer aquí la cama, ¿vale? A ver, ¿dónde estás? Vale Yo le voy a hacer aquí unas terrazas exteriores Para que veáis ¿Terrazas exteriores? Para que la gente nos vote Claro, claro, claro Oye, pues para que puedan tomar el sol la gente que vive aquí en nuestra casa Claro, claro, claro Es que... Hay que estar en todo aquí Hay que estar en la cama Y una mesa de crafteo por ahí Vale, Víctor, voy a hacer así como si fuera un castillo esto de aquí Ven, ayúdame, anda, ven, ayúdame, ayúdame Vale, te ayudo Pero ¿cuántas...? Hemos la torre de la princesa Rius Oh, sí, 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 sí Que por cierto, quedan dos minutitos solo, eh De tiempo necesario y justo ¿Ah, sí? ¿En serio? ¿Pero no era el necesario? Sí, sí, y el necesario ya está cumpliéndose Me sobran 20 Me sobran 20, dice Y solo eran dos Vale... ¿Pero cómo construye tan rápido el Víctor? Pues que tengo trucos, papu, de constructor ¡Es el hacker! Madre mía, la torre de la princesa Tipa, tendrás que venir a rescatar a Rius, eh Uy, sí Pues se va a quedar ahí el secuestrado ¿Eh? ¿Por qué? Pero no es tu pareja, Víctor Es verdad No, pero tiene aquí su torre de princesa Y está secuestrado aquí el Rius Por eso tienes las que ahorita Claro, me han tenido que venir a rescatar, eh, Timba Un poquito Claro, claro Mira, Rius, estoy mejorando las habitaciones He puesto hasta un balcón Uy, qué bonito el balcón Eso es la ventana Ah, perdón, se sale por aquí Mira, ahí está Ventanita, balcón Y... Mira, de hecho Voy a poner más camas Para que todos los suscriptores vengan a vivir aquí Oh, vale, vale, vale Sí, pues muchas camas Muchas camas Estamos aquí comprando los votos ya Ahí, ahí Podéis venir a vivir aquí Todos los suscriptores Todos Gracias No, tú no Los suscriptores Ah Bueno, si te suscribes, sí Vale, chicos 30 segundos 30 segundos Corre, 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 corre 30 segundos no más Pero, Rius Que hemos hecho las camas Están al revés No Corre, por la fiel Por la fiel Rius, ¿cómo has hecho eso? Dios Es verdad Si las camas son al revés Tonto Yo estaba copiándolas ¿Qué estás haciendo tú? Es verdad Están al revés Qué malo Sí, por Dios Corre, corre Ya está 3, 2, 1 Tiempo, 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 tiempo Manos arriba Manos arriba Barra, clear, arroba Y ahora sí Víctor va a proceder A romper el muro En 3, 2, 1 1 ¿Qué es? ¿No habéis dicho Que ibais a hacer un hospital? Pues os he puesto Un hospital Dice el tantísimo Y hay un pollo Es un pollo Se le ha roto el huevo No, eso se te ha caído Y se le va a comer una serpiente Y eso es una serpiente Hola, chaval Están muy virales, eh Va a ser Perseguida por una araña mojón Mira Hay un problema, Rius Dime Vigila con la serpiente No se te vaya a colar Por sitios indeseados Vale, vale, vale Pues tendréis muchísimo cuidado Ahora podéis venir a ver Nuestro castillo, chicos Oye, ¿y esta casa? Un momento, un momento Hay que valorar lo más importante La casa Es verdad que nos hemos venido Muy arriba por el pollo Es una casa grandísima Es espaciosa Uy, sí ¿Has visto? ¿Qué pedazo de cama? La chambrosio Pero, ¿qué queréis decir vosotros? Eso se va a llevar muchos puntos Sí, esta casa va a tener Muchísimos puntos Para ganar, sí En serio Pero si es lo que Necesito una casa Una cama Y ya está Ya, pero si sois dos Claro Pero es una cama ¿Entramos los dos? Pero si en esa cama No entra ni la boca de mondongo Pero yo duermo de pie Y tampoco hay otras cosas del timba Claro, además Los monstruos duermen debajo de la cama Claro A ver, a ver La casa tendría muchos puntos Si no fuera porque Os hemos construido La competencia ¡Oh, yeah! El hospital Mira Pasad, pasad Bienvenidos al trono Vacunarme contra el COVID Por aquí Ah, sí, mira Que no es un hospital esto ¿Qué quieres que te ponga la vacuna del COVID, dices? Sí, ven Doctor, doctor Venga que me reconozcas Dices Pues ahora mismo no caigo Vale, escúchame Le pincho Le pincho, le pincho Ya está Pincha de, pincha de Venga, hasta luego Vaya pinchazo, loco Que me había matado a mi compañero Que bueno, mondongo Mira, que te vamos a enseñar el resto de la casa Por aquí tienes Una zona baja Donde hay mucha cama, ¿vale? Oh, esto es todo Son las partes bajas de la cama Digo, de la casa Sí Y aquí tienes Aquí tienes Una zona pues para Para mirar la nada Que no hay nada Para aquí abajo Puedes encontrar pues Un sótano Ah, ¿el metro? Aquí donde tenemos Los... Los nada Es que aquí Está en construcción ¿Dónde lleva esto? Esto lleva No, no, no ¿Dónde lleva esto? Esto lleva pues a un... A ver donde estaba Zenix ¿Eh? Rius Que se murió de hambre Sí, totalmente Esto lleva aquí Oye, esto da a nuestra casa ¿Qué estabais haciendo? Así que cuando nos enfademos mucho Hacemos así ¡Pum! Y si me enfado Y si me enfado más hago ¡Pum! Así ¡Hemos ganado! ¡Somos el reino! ¡Eh! 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 Y todo de pollos ¡Ah! ¡Ah! Pues ¿sabes lo que te digo yo? ¡Pum! 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 Yo te voy a decir una cosa Pero lo voy a... Un... Un... ¿Eh? Un justo Una pollería Mira Sí, sí, una pollería Y si yo hago así Se acabó la pollería ¡No! ¡Sí! ¡Ahora sí! ¡Ahora sí! ¡No! 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 Gracias por ver el video.